Números capítulo 22. Parte 2. Así Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba, pues, el montado sobre su asna, y con el dos criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano, y se apartó el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared, y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá, y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam. ¿Qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Y Balaam respondió al asna. ¿Por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam. No soy yo tu asna. Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro. Y el ángel de Jehová le dijo, ¿Por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto, y se ha apartado luego de delante de mí estas tres veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, y a ella dejaría viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová. He pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Y el ángel de Jehová dijo a Balaam. Ve con esos hombres. Pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balak. Oyendo Balak que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balak dijo a Balaam. No envié yo a llamarte, porque no has venido a mí, no puedo yo honrarte. Balaam respondió a Balak. He aquí yo he venido a ti, mas podré ahora hablar alguna cosa. La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balak, y vinieron a Kiriatuzot. Y Balak hizo matar bueyes y ovejas, y envió a Balaam, y a los príncipes que estaban con él. El día siguiente, Balak tomó a Balaam y lo hizo subir a Bamotbal, y desde allí vio a los más cercanos del pueblo. Balak tomó a Balaam.